Yo creo que ha sido una iniciativa a agradecer mucho de esta Asociación de Comercio de Leganés, porque al final cuando nos ponemos todos a sumar la verdad es que salen grandes cosas. Nos pusimos a sumar con la UNEL, en este caso con su área de comercio, decidimos ponernos a sumar con esta Asociación Comercio de Leganés y se ha conseguido un primer concurso de escaparate, yo creo que bastante interesante. Han participado más de 50 establecimientos y hay muy meritorio, verdaderas maravillas. Como diría el castizo, los comerciantes se lo han currado para poner sus escaparates lo más atractivos y bonitos posibles de cara a la campaña de Navidad y francamente el jurado lo ha tenido difícil. Es una iniciativa muy interesante, muy positiva y que espero que suponga un punto de inflexión en la forma de entender el comercio y la imagen que debemos dar de nuestros espacios comerciales a nuestros clientes. Los clientes de nuestra ciudad y los vecinos, disfrutando de unos escaparates que normalmente hubiesen sido muy agradecidos, pero que por este concurso lo han sido todavía más. Es cierto que el trabajo que hacemos desde la Delegación de Comercio es intenso, es cierto que hemos intentado, y lo hemos conseguido en este caso, tener una Navidad en la que hemos centrado mucho con esa imagen de Leganés, escaparate del comercio, todo en lo que era el pequeño comercio, y al final hemos conseguido esta noche aquí en Casa Consistorial reunir a lo que realmente es el motor, que lo he dicho un montón de veces, de la economía doméstica de nuestra ciudad. Esos comercios que están ahí, esos comercios que conocemos, y esa gente que nos resulta tan vital y tan importante para el buen desarrollo y la buena marcha de Leganés. De lo que se trata es de hacer cosas y de motivar al público para que se quede en nuestro pueblo realizando sus compras y nada más. Yo siempre lo digo, cada vez que tengo ocasión, una ciudad sin pequeño comercio es una ciudad fantasma.